Bueno chicos, para este diagrama de flujo sobre for Bueno chicos, para este diagrama de flujo sobre for Veríamos los múltiplos de un número Vamos a comenzar definiendo un contador El cual lo llamaremos c es igual a 0 Le vamos a pedir que la persona ingrese el número que queremos encontrar sus múltiplos El cual llamaremos n Como esto es un valor ingresado por el usuario Vamos a indicar con una flecha hacia adentro Luego de esto vamos a colocar un for Que diga lo siguiente Desde x igual 1 Hasta 100 Eso quiere decir que vamos a encontrar los múltiplos de El número que queramos Hasta un máximo de 100 Igual podríamos encontrarlo hasta el 10.000 Un millón Si es que nos diera la gana Solo tenemos que cambiar ese valor Luego de esto vamos a colocar un if Que tenga la siguiente condición dentro Que esto nos va a permitir encontrar el múltiplo Haremos signo de pregunta Entonces colocamos El resto entre x y el número que queremos Es igual a 0 Cada vez que se haga esta división Y no sobre nada O sea que sea igual a 0 Va a decir que es múltiplo directo del número Y cada vez que esto suceda Vamos a mandar un mensaje Que diga lo siguiente X Es múltiplo De N Con el programa va a mandar este mensaje Indicamos con la flecha Hacia afuera Y unimos Sabiendo que esto Solo va a suceder Si es que se cumple la condición Luego de esto Vamos a complementar el contador Que habíamos hecho antes Redefiniéndolo como C es igual a C más 1 Y unimos todo Esto solo va a suceder Si es que se cumple De que X sea menor O igual Al número que habíamos puesto 100 Y al caso contrario No se va a cumplir Si es que X sea mayor que 100 Y una vez Se terminan las iteraciones Vamos a arrojar un mensaje Que diga lo siguiente ¿Cuántos múltiplos Encontramos de este número? Son Invocamos el contador Como esto es un mensaje Enviado por el programa Indicamos con la flecha Hacia afuera Unimos Y aquí daríamos fin Y aquí darías que Imaginamos la cola Y aquí derees T sensible Gracias.